hola familia regresamos con otro vídeo donde vamos a platicar sobre la apertura del Bronx lo acaban de anunciar hace un par de días vamos a hablar sobre el horario para que entiendan bien qué es lo que tienen que hacer a qué horas tienen que llegar y cómo viajar hacia el Bronx pero primero vamos a registrarnos para la venta de la terminal de tren en el Bronx me vengo acá arriba donde dice get upex en especiales aquí nos vamos a registrar cada terminal costará 375 mil upex creo que solamente tendrán 10 terminales así aquí dice solamente 10 dentro de 24 horas casi es cuando se van a vender las terminales en 23 horas mandan un correo electrónico dejándonos saber qué número nos tocó para poder comprarla terminar bueno vamos a platicar sobre la apertura del Bronx aquí tengo el documento donde anunciaron la apertura este lo dejaré en el canal de test world en la sala de eventos de aplan ahí lo dejaré para que lo lean con más calma la primera parte habla de la razón por la cual están abriendo el Bronx lo hicieron porque hay mucha demanda en el mercado secundario se están elevando los precios de las propiedades aplan en el momento no les gusta eso por eso están abriendo otra ciudad veamos aquí los detalles del lanzamiento se abrirá el miércoles 8 de diciembre a las 8 am hora del pacífico antes de que hagan la apertura van a tener lo que se le dice un stress test el martes 7 de diciembre a las 8 am para garantizar la estabilidad de la plataforma durante cada apertura le piden a todos los jugadores que empiecen a comprar oa mandar sus exploradores a diferentes partes de la ciudad para ver si el sistema aguanta tanta demanda antes de que se me olvide si no se me va a olvidar ustedes que van a ser jugadores nuevos o jugadores que ya tienen tiempo en el juego déjeme me regreso al juego aquí en los tres puntitos durante la apertura de cada ciudad es importante hacer unas cosas nos vamos aquí a los settings para que no se tarden tanto en comprar apaguen esta celebración que nos da cuando compramos una propiedad esto hace que nos tardemos otros 5 a 10 segundos si lo tenemos prendido apáguenlo para que puedan comprar propiedades más rápido tengan este efe se ha prendido para que sepan cuáles son las efe sea aquí en el autenticador apáguenlo también porque si no les va a pedir que pongan el código que les mandan a su celular a su correo cada vez que quieran comprar algo así es que apáguenlo durante la apertura y después lo vuelven a prender para que no les hackeen la cuenta regresamos al documento 20 por ciento de las propiedades van a ser fsa para los jugadores nuevos en español se traduce más o menos como la ley de inicio justo el fsa le da la oportunidad a los jugadores nuevos de comprar propiedades a bajo precio así no tienen que competir con las ballenas igual que en el lanzamiento de nashville en el bronx la ciudad será de modo vainilla eso quiere decir que no vamos a saber cuáles son las colecciones hasta dentro de una semana así que todos tenemos la oportunidad de poder comprar propiedades que están en colecciones que son raras ultra raras exclusivas es cosa de que empiecen a averiguar qué partes del bronx son interesantes esto indica cuántos upex se cobran por visitar a la ciudad cuando uno compra una propiedad nueva automáticamente vamos a cobrar 40 upex es el precio regular pero le podemos bajar hasta 20 o hasta 100 no tendremos aeropuerto en el bronx porque hay uno en queens tendremos entre 9 a 15 colecciones ya dijimos que solamente el 20 por ciento de las propiedades serán fsa para los jugadores nuevos el nivel de búsqueda de tesoros es el número 2 así más no recuerdo san francisco santa clara chicago manhattan y roteford dan tesoros de nivel 1 que nos dan más upex cuando los encontramos desde ahorita ya se puede uno registrar para la venta de la terminal del tren lo que vamos a ver al principio del vídeo aquí están los datos curiosos del bronx cómo podemos llegar al bronx vamos a poder llegar al bronx a través de las estaciones de manhattan brooklyn rutherford y cleveland nos regresamos al juego voy a poder viajar si estoy aquí en rutherford voy a poder tomar el tren aquí hasta el bronx quién sabe dónde lo vayan a poner o si estoy manhattan un equipo de agarrar este tren y me lleva al bronx si estoy en brooklyn aquí lo tomo venir por aquí por manhattan y se viene hasta acá por ejemplo yo estoy en chicago lo que voy a tener que hacer es tomar el tren de chicago a cleveland y de cleveland lo tomo al bronx el lunes es cuando se van a acuñar las terminales del bronx el martes a las 8 am tiempo del pacífico es cuando empieza el estrés test en este vecindario muy importante saber dónde va a empezar el estrés test si todo sale bien a las 8 15 en el vecindario wakefield será el siguiente donde nos dejen comprar si todo sale bien el martes el miércoles van a empezar a ver toda la ciudad se empezará con ese tercer barrio si todo está bien si la estabilidad de la parte de la plataforma está bien no hay problema todas las propiedades del bronx es cuando se van a abrir a las 8 15 aproximadamente en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para el disco del barrio latino los esperamos ahí para que los podamos ayudar con cualquier pregunta aquí en esta sala de eventos de hablan es donde voy a subir el documento por cierto ahorita que veo esto van a regalar 100.000 upex porque acabamos de llegar a los 111 111 jugadores van a regalar 100.000 upex a un jugador lo único que tienen que hacer es llenar este formulario tienen que escribir su correo electrónico nombre de usuario en el juego y nombre de usuario en youtube además de eso el paso número 2 tienen que dejar un comentario en el vídeo que subieron los de aplan el día de ayer lo que llaman el aplan update donde nos dan las últimas noticias del juego dejen un comentario sobre el vídeo ese y también dejen un comentario platicando su recuerdo más favorito del juego cuando vendieron su primera propiedad cuando encontraron su primer tesoro o cuando terminaron de construir su primera casa en una de sus propiedades hagan esos dos comentarios en el vídeo nos regresamos al disco y toda la información está en el canal aquí aquí está el formulario aquí en el link se vienen al al vídeo del youtube aquí es donde van a hacer el comentario ya tienen 226 comentarios es un evento gratis escriban en español y traduzcanlo en inglés usando no sé el google y ponganlo aquí para que tengan la oportunidad de ganarse 100.000 upex eso nos ayudaría muchísimo a todos así es que ya sabemos el horario regístrense para poder comprar la terminal recuerden muy bien cuando se va a poder viajar hacia brooklyn cuando harán el stress test cuando será la apertura de toda la ciudad bueno familia no se les olvide participar en ese evento de los 100.000 upex también vamos a tener otro evento en el canal de test score donde vamos a regalar dos propiedades en una semana o dos en un ratito más subo el documento para que lean las reglas muchísima suerte a todos traten de averiguar qué barrios serán de colección compartanlo con la comunidad y hablando de compartir urban una vez más encontró el link de los 6000 upex para empezar el juego lo voy a poner en la descripción del canal puse en ese link para que empiecen con 6000 usando la estrategia de caro y pidiendo visitas ahí en el disco con nosotros los vamos a ayudar a subir de nivel adelante ahora sí me despido familia que tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y